Hola mamás a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo tutorial en Super Mario Bros. Wonder, Mundo 6, el reino oculto de los Rock'n'Rodos. Hoy os voy a enseñar este nivel que tenemos 3 semillas maravilla, tenemos la última que es con un camino oculto, necesitaremos el taladro durante gran parte del nivel y también os aconsejo muchísimo llevar la insignia del salto en el aire, el doble salto este, porque nos vendrá muy bien. Así que nada, aquí al principio tenemos el taladro, mientras tengamos al Mario alto, como mínimo, y nos podemos enganchar al techo con ello. Por aquí venimos, aquí abajo nos sueltan monedas los enemigos esos, esto lo empujamos y al caer nos metemos por abajo con el taladro y con esto podemos conseguir la primera decamoneda, lila. Entonces aquí nos enganchamos otra vez al techo, venimos por aquí y cuando chocan estos dos nos dan otro taladro, si nos hace falta, que lo sepáis. Entonces si no lleváis el doble salto lo que hay que hacer es aprovechar la roca esta para saltar aquí arriba, es bastante justo y con el taladro nos enganchamos aquí al techo y venimos hacia la izquierda, que nos llevará hacia la parte alta de la cueva. Aquí vamos por el techo, saltamos aquí en medio y cogemos la segunda decamoneda. Ahora os enseñaré el camino oculto y después os enseñaré la tercera decamoneda, la flor maravilla y la última semilla. Si de aquí no habéis saltado con la roca, que como veis con el doble salto se puede hacer, lo que es más fácil es saltar aquí corriendo, aprovechar la pared, el pilar ese y así podéis llegar aquí arriba. Sería el método para hacerlo sin el doble salto. Entonces esto lo empujamos, saltamos por aquí arriba, nos enganchamos al techo, empujamos los pilares estos y aquí en la tubería esta tenemos la salida oculta del nivel. Aquí lo suyo es saltar también encima del pilar cuando está cayendo, así puedes llegar aquí arriba y desde aquí llegas a la meta, a la parte alta del banderín. Los banderines dorados, como digo siempre, cuando hay dos caminos en el mismo nivel, dos banderas diferentes, con coger solo una y ya cuenta para la bandera dorada del nivel y para tener el 100%. Obligatorio no es hacer las dos, pero yo siempre enseño todo. Entonces volvemos a entrar y vamos a por lo que nos queda. La tercera decamoneda, la semilla de la flor maravilla y el final del nivel normal. Así que nada, vamos por aquí arriba con el taladro. Voy a ir bastante rápido ahora a esta parte. Si volvemos a coger las monedas, una vez ya las tenemos, nos dan tres monedas lilas en vez de diez. Continuamos por aquí abajo. Aquí arriba es donde he ido antes. Tiramos el pilar, porque ahí arriba era la segunda decamoneda, aquí arriba era donde era la tercera. Y ahora continuamos por aquí abajo, por el punto de control. Podemos ir por el techo, desde abajo le podemos dar a las cajas. Y esquivamos a los enemigos también. Entonces aquí la idea es tirar el pilar desde el otro lado. Lo podemos hacer viniendo por aquí con el taladro. Ah no, que venga a la bola era. Eso mismo. Y ahora que salga de ahí... Bueno, la podemos empujar también. Y nos metemos por el tubo. Entonces aquí tenemos la última. Que lo que tenemos que hacer es saltar abajo. Aprovechar los pilares para salir de ahí. Así no nos caemos en la lava. Salimos por la tubería de la derecha. Empujamos los pilares estos. Y aquí delante tenemos la flor maravilla. Ahí arriba está. Tenemos que venir rápido. La podemos golpear desde abajo con el taladro. O también hacer que se golpee con la otra bola. Y nada, tenemos el poder. Que es ser una bola de demolición indestructible. Mola un montón este poder. Bueno, me recuerda mucho a hacer Sonic con el spin dash. Vamos tirando hasta encontrar la semilla que está más adelante. Saltando para evitar la lava. Que con la lava sí que no somos indestructibles. Ahí arriba creo que solo había... Continuamos por aquí. Solo hay las monedas lilas estas. Los fragmentos de monedas lilas. Y aquí tenemos la semilla. Que esta sería en el orden que nos pone el nivel. Esta sería la primera. Y nada. Por aquí nada más. Entramos por la tubería. Para salir de esa zona. Y aquí creo que no había nada. Ninguna moneda ni nada. Pero ya sabéis que me gusta enseñaros todas las salas secretas también. Entonces con la tubería llegamos aquí arriba. Y desde aquí corriendo. Podemos llegar a la parte alta del banderín. Y con esto tenemos hecho el 100% del nivel. Como siempre si os resulta útil. Se agradecen todos los likes en el vídeo. Y nada. Suscribiros al canal si no lo estáis. Para no perderos los próximos vídeos. Que iré subiendo de 100% de este juego. Y próximos juegos del canal también. Que voy subiendo variedad todos los días. Hasta la próxima. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.